Yo les voy a contar cómo yo me estoy organizando desde casa. De hecho, es un gran reto. En Creana, para que estén al tanto, sí promovemos, incluso antes de esto, bastante del trabajo remoto. Pero ahora que son estas dos semanas, al menos esto en Perú y en el resto del mundo también, estamos hablando del tema de aislamiento social. Es un nuevo reto para todos los equipos. De hecho, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Ya comenzando oficialmente la transmisión. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hablar de productividad en nuestras casas. Y quiero centrarlo en dos aspectos. En el aspecto educativo y en el aspecto también quizás un poco laboral. Pero no les voy a dar respuestas definitivas, de hecho. Es mi forma de ver las cosas, es lo que yo he investigado, lo que he leído, lo que estamos haciendo en Creana también. Nuestros founders, Diego y Fico, de hecho han preparado un workbook muy interesante, un handbook, perdón, de cómo estamos trabajando, cómo nos estamos organizando como equipos y como Creana en sí. Entonces, antes que nada, ¿cómo me organizo yo? O en todo caso, ¿cómo se organiza mi equipo? Lo que nosotros hacemos, sin verdad, la mayoría, si no todos en Creana, es todos los lunes tenemos un kickoff. Y este lunes online hemos tenido un kickoff general, esto de más de 70 personas de todo Creana, en donde Diego y Fico conversaron básicamente de cómo íbamos a tratar estas dos semanas. ¿Cuáles iban a ser los objetivos principales? ¿Cuáles iban a ser nuestras prioridades? ¿Cuáles iban a ser las tareas por cada equipo? Y esto basado, obviamente, en esta coyuntura que tenemos. De hecho, si tenemos dos semanas en donde todos vamos a estar en nuestra casa tratando de ser igual de productivos en cuanto a trabajo, en cuanto a estudio, etc., tenemos que ver la forma de cómo adaptarnos. Entonces, lo primero es tener objetivos claros. Y estos objetivos claros tienen que tener, obviamente, deadlines o fechas de entrega límite. Si bien tenemos dos semanas de aislamiento social, podemos seguir trabajando en equipo. Y ese es el segundo punto. Después de delimitar estos objetivos realistas, que se puedan trabajar de forma remota, que no requieran este tema, este report presencial en las oficinas que tenemos normalmente, luego es el tema de cómo nos vamos a organizar y qué herramientas vamos a utilizar. Recuerden que no debemos depender tanto de las herramientas, sino más bien de cómo las estamos aprovechando. O sea, yo uso, por ejemplo, en Crean usamos básicamente Slack, que es un servicio de mensajería, una especie de chat que nos permite comunicarnos instantáneamente de forma individual, de forma grupal, etc. Y también utilizamos Notion. Notion es una especie de, véanlo como un blog de notas, pero como llevándolo al siguiente nivel, en donde puedes incrustar de todo, en donde puedes hacer agendas, organizarte, puedes utilizar metodología Kanban, puedes bajarte tableros, calendario, etc. Se llama Notion, es muy chévere porque no solo te permite poner qué es lo que vas a hacer con checks, deadlines, sino también te permite trabajar de forma grupal. Entonces, yo con mi equipo, ¿qué hago? Yo tengo mi página central de Notion, que le he configurado muy bonito, y cada persona de mi equipo pone cómo es que está repartiendo su semana en base a estos objetivos y prioridades que ya hemos delimitado originalmente. Y después de esto, ya viene la parte de comunicación, que creo que es el reto más grande, ¿no? Es cómo uno trabaja sin supervisión, entre comillas, ¿no? Porque la idea es que cada uno, cada uno sea lo proactivo suficiente como para poder llevar adelante todas las tareas que tiene que hacer sin que estar con alguien ahí como que te esté presionando y presionando, presionando. Eso no es lo que busca el teletrabajo. Que muchas personas lo hacen. Muchas personas creen que porque vas a trabajar remoto tienes que hacer doble clic en ese micromanagement o doble clic en que tienes que estar ahí cada minuto preguntándole qué estás haciendo. También es un tema de confianza. La comunicación y la confianza van de la mano. Entonces, en comunicación utilizamos básicamente, bueno, con todos ustedes, estamos utilizando Facebook porque es la plataforma más amigable que nos permite llegar a más personas. Esto es para nuestros profesores, para nuestros estudiantes, para toda nuestra base de clientes que queremos que el mensaje llegue, ¿no? Internamente lo que utilizamos es Slack para mensajería. Yo, para un tema de practicidad y porque también necesito hablar constantemente verbalmente y no solo escribir, utilizamos Discord. Discord es una herramienta muy buena porque te permite generar una especie de servidor en donde incluyes a todo tu equipo y puedes incluso hacer subservidores en donde pones chats de voz por mini equipos. Entonces, yo puedo decir, ya, tengamos una reunión para comenzar la semana con X personas. Entonces, las invitas del servidor, conversamos verbalmente y luego volvemos al chat general de todos. Y así nos organizamos de una forma más orgánica y que no se sienta que cada rato estoy rompiéndoles el día diciéndoles, hay que juntarnos, hay que hablar por WhatsApp, hay que hablar por teléfono, o hay que usar Hangouts, que es muy valioso. Sí, pero si quieres estar conectado con tu equipo todo el día, recomiendo esta herramienta que se llama Discord. Y, de hecho, ahora por las dos semanas ha incrementado su capacidad y los servidores que tenían un límite de 10 personas ahora tienen hasta 50, 60 personas. Varias herramientas lo están haciendo y me parece muy genial. De hecho, otra cosa, ya esto es terminando un poco de cómo yo manejo mi semana y manejo el equipo, tenemos algunas cuantas cosas que tenemos presente como empresa y que me parece muy valiosa compartir con ustedes porque es una forma de que el mindset siempre esté actualizado, de que estemos súper pilas y que vayamos hacia los objetivos. Porque al final trabajar desde casa no es simplemente te llevas lo que ibas a hacer en la oficina y lo haces y luego te despides y ya terminé mi tarea y todo el día lo tengo libre. No. Trabajar desde casa también es una oportunidad para ver qué cosas puedo hacer, cómo puedo innovar, cómo puedo aprovechar este tema de que estoy de cierta forma solo presencial para poder aportar más. Entonces, una de las cosas más interesantes que estamos trabajando dentro de Creana es las reglas del juego. Entonces, nosotros somos muy claros. Estamos trabajando desde casa y esto va a la gente que ahorita está teniendo este reto de trabajar desde casa. Yo sé que mucha gente en esta transmisión ya tiene, ya domina estas cosas, ya ha pasado por una etapa en donde ya tiene todo esto claro, pero quizás hay bastante gente que no y quizás a gente que esto le pueda parecer sentido común a mucha gente no. Entonces, quiero compartirlo de igual forma. Algunas reglas de juego que han preparado nuestros founders en Creana que me parecen súper valiosas y me gustaría compartir es, primero, si vas a trabajar, conectarte 9 de la mañana. 9 de la mañana en punto. Como si fueras a tu trabajo. Obviamente, no hay el tiempo de movilidad, no hay el tiempo de ir. Tienes que tomar tu taxi, tu micro, tienes que ir en bicicleta, tienes que caminar, etc. Entonces, aprovecha esas horas para hacer otras cosas. ¿Qué estamos haciendo la mayoría en el equipo? Estamos tomando o un buen desayuno, despertándonos antes, tomar una buena ducha, refrescarnos un poco o también hacer ejercicio. Hacer ejercicio ahora que estamos en aislamiento social, que no podemos movernos mucho debajo de estas cuatro paredes. Aprovechen para moverse dentro de la casa. Hagan yoga, meditación, etc. Es algo muy valioso. Entonces, comenzamos a... Te hay una pregunta. ¿Cuáles serán las plataformas para trabajar? A ver, la voy a poner por acá. Para comunicaciones, yo uso Discord. Y para organización, yo uso Notion. Esas son las dos principales que manejo. Obviamente, hay Trello, hay Asana, hay muchas más. Pero me gustaría que en esta oportunidad se lleven estas dos. Obviamente, para mensajería... Ahora, vamos a ponerle mensajería... Mensajería productiva. Es Slack. Y ninguno tiene costo, lo cual es súper genial. Ahora, levantarse nueve de la mañana. Obviamente, esto sí es un consejo. Es... Báñense. Cámbiense. Ponga ropa. Pónganse la ropa como si fueran a salir a trabajar. Obviamente, un balance, ¿no? Pónganse ropa cómoda, pero que también sea funcional. No trabajen en pijama, no trabajen en su cama, no trabajen todos desparramados. Porque lo único que va a pasar ahí es que no están haciendo esta disrupción entre hora de descanso y hora productiva. Entonces, yo ahorita estoy sentado en mi escritorio con mi computadora, con mis aurífonos. Mi novia está trabajando aquí al costado también con sus aurífonos, con su computadora, cada uno en su espacio laboral productivo. Entonces, tengamos esa mentalidad. Si bien estamos saliendo de casa, tenemos que mantener los rituales, que más adelante voy a hablar, de trabajo y de productividad. Otra cosa súper importante que a mucha gente se les olvida y créanme que se les olvida porque a mí se me olvidó también. Es almorzar. O sea, pongan en su calendar por último de 1 a 2, de 2 a 3, a la hora que almuercen, a la hora que van a almorzar en su trabajo, almuerzo. Y bloqueen todo eso. Vale la redundancia, todo ese bloque, bloqueenlo de lunes a viernes. De lunes a sábado si esté trabajando sábado también. Y hora de desconexión. Esto depende de cada empresa. Nosotros hemos optado desconectarnos de 6 y media a 7 de la noche. Obviamente, atención al cliente, trabaja las 24 horas. Todos estamos apoyando porque yo sé que en esta oportunidad hay muchas dudas. También por eso hay estos espacios en que queremos compartir con ustedes. Entonces, si bien nosotros trabajamos así y les recomiendo que trabajen, que se establezcan horarios más que nada, es todo el día estar pensando y también estar ideando sobre qué más pueden hacer. después, por ejemplo, nosotros utilizamos como ya les dije, Slack. Tenemos respuestas inmediatas, es cosas súper urgentes a veces o cosas de planificación. Ustedes también escojan la herramienta que van a utilizar de mensajería de organización, sobre todo la comunicación y respondan los mensajes. Nada peor de que queden para algo, para una reunión o tengan alguna duda y nadie les contesta por horas. No es una buena idea porque al final lo que generamos es que no avanzamos, no somos productivos, entre nosotros nos estamos metiendo cada vez, nos estamos atropellando y no es lo ideal. Luego, esto basando los rituales, los rituales de trabajo de productividad que tenemos en Creana es básicamente yo con mi equipo establezco todos los lunes que se va a hacer durante la semana. Ahorita voy a hablar de esto de que en casa no permiten trabajar tranquilo. Esto bastante pasa sobre todo con padres que tienen hijos o hijitas o que tienen mascota, tienes gato, perro, hay bastantes cosas. Entonces, si bien no hay una solución concreta, sí hay un consejo muy general que les quiero dar. Es más, lo podemos adelantar antes de pasar a esto que es básicamente hablemos con las personas que viven en casa. Obviamente, no vamos a hablar con tu perro ni tu gato, pero hablemos con nuestra familia, y digámosle que realmente, bueno, si ellas trabajan, obviamente van a entender y hagamos de eso una costumbre de, mira, yo tengo mi espacio, yo tengo mis bloques de trabajo, mis bloques en los que tengo que ser productivo o productiva y me imagino que tú también, negociemos, lleguemos a un acuerdo, sincronicemos la hora de almuerzo, sincronicemos la hora de lonchecito, qué sé yo, del desayuno también. Entonces, siempre seamos transparentes. Lo peor que puede pasar es que estés trabajando, la otra persona estés trabajando, una persona comienza a hacer ruido, la otra persona comienza a hacer más ruido y de la nada, si viven en un espacio pequeño, como yo vivo en un espacio pequeño, es ver, negociar esto, ¿no? De que ambas personas están trabajando, ambas personas, nosotros, mi novia y yo, somos personas de muchas reuniones, entonces, siempre respetar los tiempos del otro, los volúmenes de la otra persona. Cuando digo volúmenes, imagino al nivel de voz. Entonces, es un tema de comunicarse y negociar también. Y también ver los tiempos en los que puede ser más productivo, quizás, por ejemplo, si tienes hijitos muy pequeños, muy bebitos, durante todo el día están con toda la energía, están súper hiperactivos y te das cuenta que la noche como que les viene la bajona, la curva descendente y ya comienzan a quedarse dormidos, aprovecha, queda en tu trabajo y di, mira, a mí me convienen estas horas porque en estas horas es donde mi bebé está más tranquilo. Entonces, negocien también con su empresa, negocien con sus leads, con sus managers, etc. Ahora, estamos hablando de los rituales. Ya, tenemos los kick-off los lunes que básicamente es una reunión, yo tengo una reunión con todo el equipo, este lunes hemos tenido una reunión con todo el equipo básicamente limitando las prioridades de estas dos semanas porque lo tenemos que tratar así por el tema de aislamiento al menos localmente en Perú y después de eso cada día les decimos dailies. En estos dailies básicamente son 15 minutos desde las 9 de la mañana con los equipos correspondientes y las preguntas son ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy día? ¿y qué limitaciones encontraste en este periodo entre daily y daily, o sea, entre ayer y hoy que no te permitieron avanzar? y esos limitantes por así decirlo convertirlas en oportunidades de mejora entonces son esas tres preguntas súper importantes si trabajas solo pregúntatelas a ti mismo o sea, ¿qué hice ayer? ¿qué hice hoy día? ¿y cuáles fueron mis limitantes? ¿qué fue lo difícil? ¿lo más difícil que no me dejó avanzar quizás o que pude haber convertido en una oportunidad? Eso es clave para que entendamos de dónde venimos y hacia dónde vamos obviamente pegado a los objetivos que limitamos el lunes en esta reunión de equipo Otra cosa también es ahora que estamos trabajando online básicamente tengamos esto de la etiqueta es muy importante si quedamos en reuniones online si quedamos esto por Hangouts por Zoom por Discord por Slack por lo que sea digan hola y chao tan simple como eso saluden y despídanse porque nada peor que terminar una reunión que quizás fue la mejor reunión y de la nada todos se van y dejan a alguien que quiso tener una idea o quiso aportar algo a una buena reunión sean súper protocolares con estas reuniones no tengan una agenda clara tengan un objetivo por reunión clara pero también sean súper educados dejen hablar a las personas no se atropellen entre sí no estamos cara a cara entonces no podemos leernos físicamente no podemos leer expresiones entonces es bastante de respetarnos mutuamente y esperar a que uno termine para que el otro comience y así consecutivamente algo que nosotros hacemos es si una persona está hablando y es un mensaje muy importante que quiere dar todos silenciemos nuestros micrófonos y así consecutivamente si es un debate si es un brainstorming o lo que sea obviamente tengamos los micrófonos abiertos pero entendamos que no podemos atropellarnos ahora este tema que estaba hablando de no tener a la otra persona frente afecta bastante entonces ¿qué hemos comenzado a hacer hoy día que ayer no hicimos? por ejemplo ayer todas las reuniones eran audio y obviamente venimos desde el viernes que ya no vimos la cara y todo pero si no nos vamos a ver dos semanas obviamente vernos es muy importante entonces hoy día todos los calls en la medida de lo posible los estamos haciendo con la cámara prendida ¿para qué? para reforzar el mindset de que estamos trabajando en conjunto de que hay una persona detrás de esa cámara que tenemos que ver tenemos que responder obviamente hay personas que no hablan mucho quizás pero que dicen mucho con la mirada o con sus expresiones estar súper atentos así de atentos como estamos en una reunión presencial estemos atentos en una reunión online esto ya lo hablé de tener en cuenta la agenda súper importante que tengamos una agenda muy presente de lo que vamos a trabajar no tengamos reuniones simplemente por tener reuniones porque tenemos que cerrar un mi pelo perdón porque tenemos que cerrar un objetivo si no igual lo organicemos si no vamos a tener reuniones que van a durar horas y ahora que estamos trabajando remoto es muy importante que tu tiempo esté milimétricamente cronometrado si están trabajando bastante con calendar que me imagino que somos todos nosotros hay ciertas personas que utilizan Outlook pero la mayoría estamos usando Google Calendar es muy importante reunión que te llega acéptala di que no pero hazlo no la dejes en visto no la dejes esto con los doble checks azules o sea enfoquémonos bastante en todos estos protocolos en todo este tema de la educación que es súper importante otra cosa que trabajamos internamente es ya mencioné un poco este tema de ritual de bañarse cambiarse etcétera de hablar con las personas con las que vivimos a ver ¿qué otras cosas tenemos? ya de esta parte esto es básicamente cómo nos estamos organizando llevamos 24 minutos de esta transmisión me gustaría a ver vamos a revisar algunas preguntas que tenemos que me gustaría responder en la medida de lo posible a ver ¿cómo Creana está trabajando en remoto? ya lo respondí ¿cuál es el reto más grande? el reto más grande es no vernos en Creana somos un espacio y como muchas empresas en donde lo más rico de ir a trabajar es esa interacción obviamente humana nuestras mesas son súper abiertas no trabajamos en cubículos son muy cerrados somos un espacio de trabajo muy colaborativo entonces este factor humano este factor que no simplemente es trabajar sino también vas a conocer a la otra persona ser productivo en conjunto a trabajar un proyecto en las que dos, tres, cuatro personas creen y obviamente se genera este report presencial entonces ese es el reto más grande por eso el consejo de siempre tener reuniones con la cámara prendida de este tema de ser súper polite súper educativo respetar los protocolos de la reunión tener objetivos claros tenemos una pantalla de por medio pero eso no quita de que podemos comportarnos de igual manera como si estuviéramos con la otra persona al frente y obviamente creo al menos personalmente el reto más grande es la procrastinación lo bueno es que mis días están como que están por bloques como cada hora tengo algo nuevo y eso me ayuda a seguir esto enganchado con el trabajo ¿no? a ver más adelante igual quiero darles algunos tips de hecho en el curso que tengo en Crean hablé del estado de flow o state of flow que se los voy a explicar en un ratito porque me parece súper interesante voy a ver si si les puedo creo que no, no les puedo mandar imágenes pero se los puedo explicar muy gráficamente a ver por acá me han pasado preguntas muchas gracias a ver ¿cómo manejar el trabajo remoto cuando vivas con familiares? ya lo conversé es un tema bastante de conversación de hecho las preguntas que más me han hecho amigos o alumnos también es hay gente que vive con sus padres y es difícil o sea yo cuando vivía con mis papás o sea mi mamá o mi papá obviamente como dueño de la casa ni me tocaba la puerta entraba y me preguntaba ¿qué haces? y yo estaba como que estoy estudiando estoy trabajando como que entonces nada mejor que prevenir tengan una conversación es ya antes de mudarme con su papá será de tal hora a tal hora voy a hacer X cosa así que por favor respeten esos horarios obviamente respetando ciertos rituales familiares que son muy valiosos como comer juntos almorzar juntos conversar todo eso es muy importante también entonces si estamos ya casados o viviendo en pareja o con bebés creo que es una conversación más horizontal cuando vivimos con papás es un tema más de conciliación es más que nada cómo nosotros podemos convencerlos de que por favor nos permitan tener este tiempo ya la 3 que era cómo te organizas para hacer lo mismo o más productivos de tu casa creo que ya lo hemos conversado un poco también y qué herramientas usas para comunicarte trabajando remotamente es básicamente ya se las comenté también a ver algunos tips para ser productivos de casa cuando trabajas con XBA ya mandé los mensajes disculpe que estoy leyendo toda quiero asegurarme de que las he respondido cómo hacemos con los distractores de casa debemos organizar nuestro espacio también sí en cuanto a espacio no sé si puedo mover la cámara voy a tratar de mover la cámara vamos a probar a ver mi escritorio es súper sencillo no hay un muñequito pero es mi laptop audífonos teclado mi mousepad y mi monitor nada más y bueno yo he puesto una luz atrás para que me puedan ver bien entonces mantenga su espacio lo más simple y pulcro posible sin distractores sin distracciones a la redundancia o sea no pongan no me pongan el switch al costado no trabajen donde tienen su playstation 4 donde tienen esto alguna otra cosa que sea un hobby disculpen solo hobby entonces su espacio de trabajo debe ser su espacio de trabajo así de simple así como y así como el escritorio físico está ordenado su espacio alrededor también tiene que ser ordenado mi fondo es paredes blancas con ciertas decoraciones y nada más mi escritorio en la computadora son carpetitas pero no tengo todo atiborrado de imágenes y pdf y películas etcétera hay que tratar de mantener todo en calma sobre todo en estas dos semanas que es muy fácil distraerse si se van a distraer por último delimiten a qué hora se quieren distraer o a qué hora quieren esto como que estabilarse un poco ¿no? algún ritual para cerrar las reuniones como algo como algo para asegurar que todos se lleguen el mismo mensaje o sea así como en las reuniones presenciales hay actas nosotros en CREANA siempre manejamos next steps o siguientes pasos obviamente si termina una reunión obviamente si alguien presentó algo y el trabajo está muy bien o tiene muy poco por mejorar o si tiene bastante que mejorar obviamente siempre siempre esto demos el mérito o demos las felicitaciones correspondientes porque esta persona ha hecho un trabajo y lo está presentando lo está compartiendo con nosotros que somos un equipo entonces es muy importante felicitar a la persona ahora que es online más que nunca porque presencialmente se puede entender presencialmente después le puedes decir oye mi asunto de trabajo está súper genial pero online siempre es bueno decir todo de forma verbal eso que dicen que en la televisión tú tienes que ser tres veces tú mismo para que te crean o sea yo ahorita cuando ustedes estoy tratando de exagerar un poco mi personalidad para que cale también en las reuniones en online sean tres veces ustedes mismos y traten de que el mensaje y las felicitaciones lleguen otra cosa como dije anteriormente digan hola y chao despídanse dejen en claro que terminó la reunión no simplemente corten la transmisión esto es una falta de educación obviamente es como si tuvieras una reunión de algo súper importante y de la nada te paras y te vas o sea ¿quién hace eso? nadie eso es una falta de respeto y online se ve peor se conversan las cosas y otra cosa también es lo que le decía de los siguientes pasos ya tuvimos esta reunión súper genial ¿cuáles son los siguientes pasos? unos tres cuatro puntos súper importantes agenda otra reunión para hacer un check-in o sea para hacer una actualización de lo que se vio copy-paste de lo que hiciste de los next steps y así constantemente te vas actualizando y vas estando también en este loop de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que se tiene que presentar a ver ¿qué plataforma utilizar para mostrar diapositivas y a la vez ver a un grupo de personas en vivo? actualmente uso Skype ¿me recomiendas otra? un saludo esto un saludo, perdón lo más importante es con la que te sientas más cómodo ¿no? más cómoda de hecho yo no utilizo hace tiempo Skype porque tenía muchas limitaciones entonces ahora utilizamos Hangouts me parece súper súper práctico de hecho cuando en Calendar pones reuniones automáticamente se te genera un link o un enlace entonces simplemente entras hay una opción en la esquina inferior derecha que es compartir pantalla o compartir esto ventana así de simple no nos compliquemos como digo si tienes que instalar otra herramienta de las que ya usas normalmente o una de dos o es realmente necesaria o estamos perdiendo el tiempo y eso es lo que no queremos entonces si Hangouts está incrustado en Calendar utiliza Hangouts yo lo recomiendo a ver mi distracción es hacer diseños propios y ver tutoriales más bien diría que me falta un poco más de vida social Julio lamentablemente en estas dos semanas de aislamiento social no te puedo dar una solución es un poco difícil esta pregunta de hecho yo que juego videojuegos trato de jugar en línea para comunicarme con gente de otras partes del mundo de hecho amigos que no puedo ver amigos que tú no puedas ver Julio escríbeles más ahora más que nunca asegúrate de mantener esta comunicación por Messenger por Facebook por WhatsApp creo que estas dos semanas es momento de valorar a las personas que están a nuestro alrededor claro porque presenciales ah ya te veo la próxima semana o nos veamos cuando tengamos tiempo igual nos vamos a ver en estas dos semanas no te vas a poder ver con nadie si no te devuelven a tu casa entonces utiliza esas herramientas también para conversar con estas personas que quizás no ves normalmente frente a frente o que si quizás ves todos los días entonces es forma es una forma de duplicar estos esfuerzos yo estoy llamando a mi mamá casi todos los días porque obviamente el hecho de no verla me genera un poco de preocupación que es natural en todas las personas con la gente que queremos entonces sí creo que es eso creo que creo que estas dos semanas es el momento ideal para aprovechar las herramientas digitales no solo para ser productivos con nuestra vida laboral que si bien es importante es muy importante para ser productivos con nuestras relaciones sociales y vale añadir con el networking porque no perdamos esta capacidad de conectar con más personas simplemente por el hecho de que no podemos verlas a ver otra pregunta es en tu curso nos hablas sobre el multitasking ¿qué ventajas y desventajas encuentras a estas alturas? a ver multitasking a mi no me gusta hay gente que puede decir que le sale muy bien que sí puede hacer tres cosas como un pulpo yo no yo trato de hacer una cosa a la vez ahorita yo estoy con ustedes lo único que estoy haciendo es ver las preguntas por acá que me la pasa el equipo porque si no tengo que hacer todo el scroll de chat pero mi foco ahorita es conversar con ustedes yo no voy a abrir Slack no voy a abrir Discord es más he cerrado todo lo que he podido tengo mi presentación al costado para poder guiarme y ustedes en cuanto a productividad hagamos una sola cosa y hagámosla bien si queremos hacer muchas cosas prioricemos hay esta técnica que yo enseñé en mi curso pero en verdad lo estoy repitiendo porque todo el mundo que la conoce le encanta que es la técnica de Pomodoro que básicamente voy a acordarme es 25 minutos de full trabajo y 5 minutos de descanso ahorita que paramos sentados todo el día 25 minutos de chamba y 5 minutos ponte a caminar tómate un café toma aire lo que sea es muy importante para no ser súper sedentarios si tienen relojes lo que sea esto timen esto timenlo es muy importante que ustedes tengan este tiempo es genial agendar parte de nuestro día para reforzar el contacto social más aún sí tal cual es muy importante César tiene mucha razón porque también es un tema de salud mental que en algunos trabajos se está tocando pero quizás en otros no tanto el tema de que estás trabajando desde casa no solo afecta la productividad que le puedas dar a la empresa que es muy bonito y todo pero también es muy importante para ti piensa en ti antes que nadie más si tú estás bien el resto está bien hay gente que realmente yo soy introvertido aunque no lo parezca a mí sí me gusta el aislamiento social me gusta porque puedo centrarme un poco más puedo concentrarme pero hay gente que le cuesta un poco entonces a toda la gente que está en aislamiento social y realmente le está afectando vayamos donde los canales importantes si están en una empresa vayan donde donde recursos humanos donde cultura donde su lead y conversen y díganle esto me está afectando y no puedo rendir como quisiera hacerlo sean súper transparentes lo más importante es la transparencia y la comunicación y eso lleva a la confianza así como ahorita estamos hablando en todo el tema de cultura en las empresas de la seguridad psicológica que va alineado a la vulnerabilidad o sea que básicamente tu trabajo tú puedas ser como tú y nadie te tiene que juzgar y puede hacer la mejor versión tuya remotamente también fortalezcamos eso entonces full transparencia full comunicación seamos vulnerables no nos pongamos una máscara si nos sentimos mal hablemoslo con las personas si esa persona no sabe darte respuesta busquen juntos a otra persona que sí lo pueda hacer también hay vías más como que del estado más como que apoyo emocional he visto bastante en redes en Instagram contáctese con gente que sepa de estos números en los países donde ustedes viven para que puedan apoyarlos de esta manera es muy importante la salud mental para la productividad ¿cómo puedo chequear la salud de mi equipo? en cuanto a salud mental que ya lo hablamos es preguntar y eso no es un trabajo de la noche a la mañana es generar este estado de confianza y vulnerabilidad para que te puedan decir yo no me siento bien emocionalmente para hacer las cosas entonces esto es algo que ya hemos debido haber estado trabajando incluso antes de este aislamiento no pensemos que en estas dos semanas vamos a lograr cosas que no hemos hecho por meses por años no no estamos recuperando nada ahorita ahorita en verdad estamos si no has llevado bien las cosas presencialmente ahorita es momento de comenzar a aprender hoy día no vas a ser más productivo pero sí es súper importante que preguntes que te comuniques con tu equipo y que estés de cierta forma presente así como en el trabajo tú estás presente con tu equipo ve la forma de que remotamente sientan que tú estás ahí sientan que tú estás ahí para ellos cosas más físicas apoyar en lo que se pueda así estemos remotamente apoyémonos con la coordinación recordemos que los centros de salud están abiertos entonces facilitemos todo lo que podamos hacer y nuevamente full comunicación ya que vamos a estar más tiempo en casa por el tema del COVID-19 toca hacer más pausas activas sí más pausas activas sí obviamente no pretendan ser o sea ni una de las dos no estén todo el día tirados en la cama o procrastinando aprovechando estas dos semanas para tener vacaciones que no lo son hay mucha gente que está pensando así como que ah no ya voy a trabajar remoto pero no sé nada y tampoco es que trabajes de 8 de la mañana a la medianoche porque si no tu casa se vuelve tu espacio de trabajo y todo bien si eres freelance y todo bien si has tenido esto antes de trabajar en un lugar y todo bien si eres esto independiente ¿no? pero por ejemplo yo que trabajo en Creana también mi casa es mi casa y Creana es mi espacio de trabajo y ahorita obviamente por estas dos semanas de forma extraordinaria estoy buscando concesiones para que mi hogar se convierta de cierta forma en mi oficina pero no lo es hay que tener las cosas muy claras y hagan esto de 25 minutos de trabajo o en verdad el tiempo que ustedes consideren necesario cognitivamente deberían ser 40 45 minutos y luego 5 minutos 10 minutos de descanso traten de no ver mucho la pantalla tampoco esto caminen pero no caminen viendo su celular pues no no sean vivos si tienen terraza salgan a la terraza tomen aire que se yo esto no 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 se queden en la pantalla eso les va a ser mucho mal y dos semanas es un montón de tiempo recuerden que en dos semanas se generan hábitos este es momento de decidir cuáles son sus buenos hábitos y sus malos hábitos si repiten los mismos hábitos sobre aislamiento durante 15 días probablemente se queden con esos malos hábitos entonces decidan cuáles van a ser sus buenos hábitos para que en 15 días si nuestro presidente o nuestro estado no quiera podemos volver a trabajar y podemos replicar eso en nuestro trabajo presencial entonces decidamos ahorita es momento de pensar aparte del trabajo que tenemos que hacer en nuestras empresas o para nosotros mismos qué hábitos quieras reforzar y cuáles quieres abandonar qué herramientas bueno ya las recomendé Silvia de hecho Notion Slack y Discord de hecho Discord se cayó ayer porque Discord originalmente es una herramienta para juegos multiplayer entonces obviamente hay bastantes niños adolescentes que están en Discord entonces obviamente ha habido un montón de gente lo bueno es que ya ampliaron sus servidores creo que han comprado más granjas de servidores entonces ya estamos bien yo con toda confianza puedo decir que lo utilizan sí eso es creo que no hay otra pregunta a ver acá me indican trabajo remoto también es bastante estar súper en contacto con todo el equipo de producción a ver ya esto es súper importante porque originalmente este webinar iba a ser para Premium que es un beneficio que tenemos con la gente que tiene membresía con nosotros que me parece algo súper valioso para gente que realmente está apostando por nosotros todo el año pero ahora con la gente que está llevando cursos independientes o que todavía está como que con las ganas de probar Creano quizás ha llevado solo un curso gratuito creo que este contenido es muy valioso y desde Creana queremos hacer eso queremos apostar no solo o sea por estas dos semanas al menos no solo con la gente que está con nosotros todo el día con Premium sino también con todos ustedes que realmente son nuestra comunidad más grande y en verdad los queremos bastante y queremos que sus dos semanas educativamente al menos que es lo que podemos aportar sean las mejores entonces vamos a tener estos webinars desbloqueados todos los días todos los días los invito a que se conecten vamos a hacer un webinar diferente sobre un montón de temas que espero les guste espero les encante desde temas educativos de productividad un poco de entretenimiento bastante variado y recuerden el tema de los cursos también todos los días ustedes van a poder disfrutar de Creana de la forma más abierta gratuita posible y si les gusta ya saben o sea matriculense más cursos compren una membresía súmense a nuestra familia es algo muy importante ahorita es generar este sentido de comunidad el mundo está viviendo nuevos desafíos como justo Karen que trabaja también en Creana dice el mundo está viviendo nuevos desafíos y queremos queremos ayudarte queremos ser congruentes con esta misión que tenemos nosotros con este propósito de Creana sobre todo en estos momentos tan difíciles entonces es muy importante al menos de nuestro lado sentimos que es una responsabilidad para ustedes a ver creo que ya vamos a terminar de todas formas simplemente voy a responder estas dos preguntas y con eso ya me desconecto y lo dejo para que sigan su día ¿para qué sirven con estas tres herramientas? bueno Slack ya hablé un poco es mensajería donde puedes hacer grupos o chats privados Notion yo lo veo es muy difícil de describir es más si tú entras a Notion.so la definición creo que es todo su landing Notion al final es un blog de notas muy muy evolucionado donde puedes trabajar en equipo puedes poner tasks puedes poner checklists es más creo que hay la forma de hacer una especie de mini trello dentro de Notion es muy completa para no solo para tomar apuntes sino también para llevar objetivos y prioridades de la semana con tu equipo o individualmente yo lo utilizo no solo para el trabajo sino que estoy comenzando a utilizarlo para mi vida personal y Discord es esta herramienta en donde tienes una conversación textual y también tienes diferentes canales de voz para que si quieres hablar con tu equipo simplemente te conectas a ese canal de voz lo activas y ya está es súper automático súper intuitivo a ver un poco de rutina de ejercicios cae bien ahorita el CrossFit donde practico a ver están lanzando una serie de ejercicios para que los atletas de casa puedan participar he visto también bastantes cosas de yoga que están haciendo clases online de meditación también están haciendo clases online y para que se conecten creo que desde todos los servicios presenciales están tratando de sumarse esta onda de transformación digital que me parece muy chévere también desde la educación esto mi alma mater por ejemplo está digitalizando todos sus cursos y eso es algo también genial se están sumando todos este movimiento educativo que Creana de cierta forma comenzó y eso eso es todo básicamente espero les haya gustado espero les haya servido he querido hacer de esto más que nada una conversación con ustedes me gusta que hayan que hayan interactuado tanto no quería que sea un monólogo y me gusta haber al menos respondido ciertas ciertas preguntas entonces eso es todo vamos por el live de hoy los esperamos mañana mira 44 casi 45 minutos clavados los esperamos mañana para nuestro siguiente live recuerden nuevamente todos los días vamos a hacer un webinar diferente y todos los días vamos a desbloquear un nuevo curso estén atentos a las redes sociales a Instagram a Facebook y nada los espero ver mañana y eso es todo muchas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video